Vamos a ir al lío porque ya que has sacado el tema Celia, ve a terapia que es tu primer disco y suena así de bien. Este tema que está sonando se titula Deberes de terapia y fue el primer adelanto. En esta canción está ya la semilla de lo que es el álbum, podríamos decir. Sí, sí, la semilla de Chucky esta canción, totalmente. Ve a terapia. ¿A cuánta gente le has dedicado este disco? A muchísima. ¿A cuánta? Tiene nombre y apellidos. Pero porque simplemente es que al final vamos a terapia, gente que queremos autocuidarnos y hacer autocrítica, pero también es que vamos a terapia para soportar a los que no, a los que no van y no tienen intención de ir. Y yo ya he dicho, venga hombre, pues vamos a hablar de esto. Esta es una estrategia bastante manida que es cuando tú estás con alguien que debería ir a terapia, y te dice, vale, pues vamos a terapia de pareja. Y es como, no estás entendiendo que el que tiene que ir es tú. Claro. Bueno, en mi caso no va tanto por la pareja. Bueno, va por... Pero si dice pareja, dice individuos que de pronto es como, pues igual tienes que ir tú a terapia. Claro. O igual, ¿no? La gente que se piensa que no tiene nada, que es como, pues terapia es para la gente que tenéis problemas. Tienes toda la razón que toda la gente que conozco que va es para aguantar a los que no van. Y como persona que no va, o sea, hoy es mi primer día trabajando aquí. No, no, pero lo voy a contar. Hoy es mi primer día aquí trabajando. Yo empiezo esta semana porque necesito, yo necesito terapia, claramente. Vale. Como persona que va a ir por primera vez, ¿qué consejo me daríais? Yo es que soy la menos indicada para dar consejos. O sea, ¿tú qué dices al llegar allí el primer día? ¿Cómo rompes la barrera de llegar allí? Hola, buenos días. Vengo aquí a hablar de... Creo que la clave es no ir con la pretensión de que te van a arreglar los problemas. O sea, eso no es un sitio donde tú vas y de repente sales sin problemas porque es responsabilidad del otro. Entonces, ¿puedo interrumpir un momento este momento? Bueno, que ya has dicho que es tu primer día, os traigo regalos. ¡Anda! Ojo, eh, como en el cumpleaños. Es que como hilo, como hilo, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Vale, estos dos podéis abrir. Vale, a ver, directamente porque están abiertos. Son regalos buenos, perdona. Nos ha traído dos camisetas. ¿Es el mejor merchan del mundo? A ver, vale, vale. Hay una que es, ¿quién es Celia Bex? Que es mi merchan oficial. ¿Quién ñoco es Celia Bex? Porque para que se lo pregunte la gente, pues ya hago otro leo yo. Y este es para que le enseñéis a la gente quién es Celia Bex. Porque he visto que teníais aquí cosas para practicar la decoración. Has visto que hay un muestrario de cosas aquí detrás en el estudio, ¿verdad? Celia Bex. Oh, por favor, me encanta. Tía, qué bonito. Ahí estaba escribiendo mi primera canción. O sea, mira. Estaba escribiendo mi primera canción. Y como voy a terapia para arreglar a la niña interior principalmente, pues yo soy esa niña escribiendo la canción con la máquina de escribir. Y mi madre dijo, vamos a ponerlo aquí mientras estemos en la entrevista y luego lo ponemos aquí atrás. Hablando de niña, vamos a hablar un poco de tu madre porque la canción cantas. Mi madre dijo una vez, lucha las batallas que tú creas que puedes ganar. ¿Le has hecho caso? Pues sí. ¿Sí? Sí. Desde que hago caso a mi madre, he tardado de años, pero... Bueno. Bueno, hay gente que tarda más, ¿eh? Pues me va mucho mejor. No le hice caso en que ella quería, ella misma quería haceros un marco de macarrones. Uf, pero me habría encantado. Ya, pero lo voy a traer la próxima vez porque no nos ha dado tiempo porque por logística no has... Pero mi madre, no es que yo tuviera que hacer el marco de macarrones, es que mi madre quería haceros un marco de macarrones. Mi madre me ha dado muchos consejos en la vida, pero mira, me ha dicho, donde no te quieran bien, no te quedes y lucha las batallas que puedas ganar. ¿Cómo se llama tu madre? Susana Celia. Susana Celia Becerra, que de hecho Bex viene de eso y yo me lo he apropiado. Susana Celia, te mandamos un besito y ojalá tuviera dado tiempo a hacer el marco de macarrones porque la verdad es que en este programa si nos gusta algo es parecer que somos niños de primaria. Si nos gusta algo además son los macarrones. Por favor, Susana Celia, próxima vez que venga. Celia, aquí queremos los macarrones. Oye, esto es que no sé si es verdad o no, no lo tengo ni en la entrevista, pero es verdad que tu madre se apuntó contigo. No he dicho nada. ¿A producción? ¿A producción? ¿A producción, sí? ¿A producción? Y que nos timaron. ¿Cómo? Cuéntanos esto. Pues mira, cuando yo salgo de la La Love View, pues vivo un proceso así un poco difícil, ha sido un año un poco convulso para mí, de una etapa muy bonita, pues se acaba, tal y cual. Entonces yo me apunté a un curso de producción pues como para reinventarme y sentirme mejor conmigo misma. Y mi madre dijo, pues yo también quiero. Y dije, te apunto. Sí, 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 se vino al curso. Pero con tan mala suerte que nos cobraron, nos dieron tres clases y desaparecieron. ¡No! No, no, es verdad. ¡Must tensión! ¡Must tensión! Sí, sí. ¿Hay personas que te deben dinero? Hay personas que me deben dinero. Muy bien. ¿A mí? Y a mi madre que es peor. Y a tu madre que es mucho peor. Porque a ella no la tocan. A Susana Celia no se le debe dinero. A mí se le puede deber dinero. A mi madre. ¿Se puede? Ahora mismo hay uno de los representantes más importantes de A3 Media Radio. ¿Se puede como amenazar a alguien desde la Radio Nacional? Hombre, se te cae estafado. A ver, si me tuerces la cabeza yo entiendo que sí, ¿eh? Sin nombres. Yo te voy a decir una cosa. Voy a dar que hablar. Yo he venido aquí a denunciar públicamente que a mí se me ha practicado la dimasión por un curso de producción a mí y a mi madre. De una escuela de la Comunidad de Madrid. No necesariamente de Madrid Centro. Vale. Y voy a ir a por todas. Vamos a hacer una cosa. Y haré pública esta anuncia cuando la denuncia sea formada. Vamos a girar esto a algo más bonito. Escuelas de producción de Madrid. Celia Vex ha sido timada. ¿Se la puede becar? Por favor. ¿Se la puede becar? Por favor. A mí y a mi madre. Yo os juro que... Porque es que hice un vídeo de TikTok muy bonito en el que mi madre me explicaba que era un micro de condensador y otro dinámico y me morí de amor. Yo quiero seguir. Por favor. Necesito. Por favor. Necesitamos una beca para Celia Vex y su madre. Por favor. No estamos en más triste robar que pedir... No me acuerdo. Que sigo siendo artista indie, ¿eh? Quiero decir que... Que viene bien la beca. 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 Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar. Sálvese quien pueda de Celia Vex y Jonathan Pons y ahora volvemos con Celia Vex. Deberes de terapia era la canción que hemos escuchado, que nos hemos equivocado antes. Deberes de terapia y en el videoclip de la canción aparecen un montón de imágenes tuyas y de fotos como la que nos has traído. Una foto tuya de pequeño. Una foto de Celia Vex, la persona que está aquí con nosotros hoy aquí, que hay que decirlo, que es una gran amiga del programa. Una foto en un marco, perdóname, con purpurina, probablemente el último marco con purpurina legal que se ha hecho en este país. Ojalá ilegal ya. O sea, como que mola más. Ojalá. ¿Tienes mucho material tuyo de cuando eras pequeña? ¿Muchas fotos, muchas cosas? Afortunadamente sí. Qué guay. Tengo bastante. No, porque no quiero recordarlo. No. Celia, tú nos has hecho un regalo y nosotros te queremos hacer uno a ti también porque sí que es verdad que tú antes venías en calidad de bajista del grupo La La Love You. Efectivamente. Pero ahora vienes en calidad de Celia Vex. Y aunque vinías en calidad de bajista, también eras Celia Vex. Por supuesto. Entonces aquí cada Vex que me ve, cruza la pared. Oye, esto. Hago Vex y aparezco a tu lado. Totalmente. O sea, es no sé. Ahí lo ve. Ahí lo ve. Lo entendería. Entonces, te hemos hecho tú lo que vienes siendo tu pasaporte de cuerpos especiales que tienes ya sello de la tercera vez. ¿Cuántas veces ha venido? ¿Tres veces? Tres veces. Sus tres veces. Sus tres veces. Ay, qué me muero. A la quinta, ¿sabes que te damos una taquilla para ti? Pues tendré que venir más veces porque el marco de macarrones os lo debo. Ojalá, por favor. Me he garantizado el pase de oro al siguiente nivel. A ver, es que te has garantizado muchísimo. Tres más cosas porque aparte… Esto es maravilloso. Esto es lo más bonito que me ha pasado en todo el año, os lo garantizo. Llevo un año un poco difícil. El pasaporte al éxito es este. Totalmente. Llevas un año difícil. Y le decías, ¿crees que ha terminado ya el periodo? ¿Crees que ya toca disfrutar? El otro día estaba en el FIS y me digo, es que año es más difícil. Y te dice, espérate, que no ha terminado. No ha terminado. Bueno, de hecho, el 17 de octubre, dentro de nada, en la Sala Sol, te toca presentar disco. Sí. ¿Cómo estás? Nervios. Estoy muy contenta. Estoy muy nerviosa como hacía mucho tiempo que no estaba. ¿Sí? Muchísimo. Porque yo hacía mucho que no me ponía nerviosa, bueno, pues, como que es algo novedoso para mí, ¿no? Es algo de mi zona de confort, he estado girando con la La Lobby muchos años, que era maravilloso, pero como que estaba ya metida en el… Sí, cuando al final es un proyecto tuyo en solitario, entiendo que la inquietud es aún más, porque al final me estoy exponiendo, son mis canciones, al final hay un punto en el que el nervioso mismo tiene que estar ahí porque no hay otra manera. Y porque la banda está montada de cero, aunque es gente en la que confío, mi banda, son maravillosos, Dan Delphi y Fran, que les quiero mandar un besazo desde aquí. Bueno, Fran se quiere casar contigo, le digo por si… Bueno, pues… Mira a ver, mira a ver. Bueno, pues otro más. Estáis invitadísimos. Sácale una fotillo del Fran. Es guapísimo, parece a Carlos Baute. Yo le digo que sigo a Carlos Baute, que igual ahí… Escúchame. Que yo he dicho que estoy enamorada este año, el año que viene ya veremos. Vale, bueno. Tengo para el año que viene. No, pero te lo hay guardado. Eso tengo ahí. Estáis invitadísimos, invitadísimas al concierto, 17 de octubre, Sala el Sol de Madrid. Sala el Sol es la hostia. Sala el Sol. Y además, ven a centro, es la leche. Y es que las notadas están baratísimas porque forma parte de este concierto, de un ciclo de conciertos para… o sea, se llama Radar Joven de la Comunidad de Madrid. Sí. Y está las notadas desde 3,50. ¿Qué? O sea, que quien no venga es de verdad… O sea, pero no nos invites, lo pagamos, Jolines, para una vez que podemos ir alguno. Vino Beyoncé y dijo, os invitamos. Y digo, hombre, pues sí, Beyoncé, invídanos. Todo el mundo a ver a Celia Bex, 17 de octubre, Sala el Sol, por favor. Es que yo la verdad que el precio de Taylor Swift todavía no lo manejo. Date. No lo manejo un tiempo. Pero estéis invitadísimos. Estoy muy contenta. He de decir que no es un concierto en acústico, vamos con plena banda y va a ser pura fiesta. Qué guay. Eva, me están comentando por pinganillo ahora mismo y esto está siendo terrible, que no es la tercera vez. Ya, me sonaba. Claro. Sí. Toma, ya me queda… Que me queda una, nada más. Selláselo, Eva, por favor. Selláselo aquí. Hombre, claro, por si preguntáis. Selláselo. Estamos sobre… Muy fanfarria. Pongo aquí yo el sello y ya no está ahí. Ahora Nacho, así que voy a cambiar la cara de eso, ¿sí? Pon el bigote. Me gusta que para ti, Igui, sea yo con gafas. Bueno, bueno. Para ti, Nacho. Yo lo veo claro, ¿eh? A mí ya se me parece a Nacho. Oye, en serio, entonces esto ya la siguiente vez que venga tengo taquilla. Bueno, la siguiente vez que vengas… Y escucha, y clave del wifi. ¿Qué? Pero bueno, estoy consciente de que he estado cuatro veces aquí. Yo ya lo sabía, pero no quería pecar de pedón. Pero no lo hubieras dicho. Aquí peca de cosas. Qué educada eres. Sí, pero eso es de terapia también, ¿eh? Siempre me pienso que la gente está enfadada conmigo y siempre pienso que aburro a la gente. Entonces, sí, pero hay que hablar de esas cosas. ¿Vosotros no tenéis a veces esa sensación de… Estás en un cumple… Ayer fue el cumpleaños de Jules, de batería de Ginebras, que por cierto, os mandan besazos, os quieren mucho a todos, y ayer estaba yo pensando. Cuando volvía a mi casa en coche, digo, qué pesada soy. Estaba ahí hablando con gente, tomándome una cerveza, pero yo no puedo pensar, oye, qué bien se lo ha pasado la gente conmigo. Fíjate que lo primero que te he dicho hace un rato cuando estábamos aquí, coge y dice Celia, dice, uf, qué pesada soy, o algo así. Claro, pero… Dice, soy un desastre. Y lo primero que le he dicho es, de primera de terapia es que no te hables así a ti misma, porque si te hables a ti así, pues luego te lo crees, lo interiorizas y mal, y luego te salen cosas. Por eso viene a mí… Salen cosas. Mi psicóloga me ve y dice, fuente de dinero ilimitada. No, claro. Le pone el símbolo del dólar en los ojos. Pero di que yo lo hago también. Yo vuelvo en el taxi a casa de fiesta siempre diciendo, vaya, turra le he dado a todo el mundo. Pero luego la gente que te da la turra no se va a casa rayada. No. Yo me he dado cuenta. Porque hay gente que… Dice, madre mía, por favor, que no me mire a los ojos, que me va a dar la turra. Mira rumiales y aún cree que es la culpa de los demás. Celia, mira, para demostrarte que no eres una persona aburrida y que nosotros estamos encantados de tenerte aquí siempre, vamos a jugar, que es algo que sí te da muy bien. Jota, ¿lo explicas tú? Uf, vamos a jugar a lo que normalmente hacemos, un adivinar canciones, pero ya que tú y el bajo os lleváis muy bien, vamos a escuchar bajos de canciones muy famosas y quien antes sepa de qué canción se trata, pues que diga ya y a ver si es verdad. ¿Volverme loca? ¿No hay pulsador de gallina? Pues mira, sí. No hay pulsador de gallina. Apuro, apuro yo. El pulsador somos nosotros. Vale. De hecho, puedes pulsar a Eva si quieres. Vale. No, a mí que no me toque a nadie que ya sabéis que yo ahora mismo soy fuego. Bueno, vamos a empezar con el primer bajo. Vale. A ver si alguien reconoce este famoso bajo. Sí, another one bites the dust. Guau, guau, ¿cómo te estás fundiendo, Eva? Escuchas. Es la primera. ¿Cómo te estás? Bueno, pero si no tuviéramos más tiempo ya habría ganado. Bueno, chico, no hay más tiempo. Y si ahora entra un camión y se estampa contra el estudio, pues también se acaba el concurso. Celia, nada competitiva, Eva Soler. Nada, cero. Es que cuando vamos en el mismo equipo saltan chispas de lo bueno que es el equipo que somos, pero cuando vamos en contra es que yo estoy revenida por dentro. Vamos a ver si alguien resuelve esto. Siguiente pista, siguiente bajo. Song 2, The Blur. Guau, es que te estás reventando. Te estás reventando. Bueno, a ver, es que siendo ya bajista, claro, es que si a mí me ponen aquí canciones de la orquesta. ¿Cómo que la última? No, Carlos. No, no, cinco más. Ahora la guerra es contra el director. Pues entonces ya he ganado. O muerte súbita, me gusta, me gusta. Sí, claro, como van perdiendo ahora quieren muerte súbita. Celia, no vengas así al programa. He ganado ya. Yo es que necesito pistas. Esto es como cuando le dejan a uno terminar el rosco porque ya por ahí dice, bueno, pues ya se sabe que ha ganado. Pero os dejamos terminar el rosco. Vale, a ver. Vamos a por la siguiente pista. Esto es este by me. Oh, chaval, pero ¿cómo ha remontado así? Me ha remontado, he ganado yo. Muerte súbita, he ganado, soy yo también ganadora. De otra cosa de mi programa. ¿Cómo se nota la que está en nómina? Me gusta muchísimo. ¿Cómo se notan los favoritismos? Me gusta muchísimo. Celia Bex, Eva Soriano, dos personas maravillosas, educadas, empáticas, hasta que hay que competir. Bueno, pero para eso ve a terapia, claro. Ve a terapia, la mejor de las promociones. Celia Bex salió este 27 de septiembre el día 10 de la Sala Sol. 17. 17 de octubre en la Sala Sol. Fíjate que lo estaba diciendo mal. Celia, amiga, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a vosotros, vosotras, y sois maravillosas. Y nosotros nos escuchamos ahora en un minuto.